Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayan hecho algo en beneficio de México. En el Estado de México preguntó, ¿saben de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México? ¿Se han enterado de algo que hayan resuelto a favor del pueblo? Pero nada, respondió. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, sostuvo que el 1 de julio los mexicanos tendrán que elegir entre certidumbre y riesgo, por lo que confió en que elegirán la certidumbre. Afirmó que para ser aspirante a la presidencia de la República no hay una buena escuela. Hay gente que lleva 18 años tratando y va a volver a perder. El candidato Jaime Rodríguez Calderón dijo ante empresarios que al inicio de su gobierno hará que haya crecimiento de 5%, generará empleos bien pagados y todos los jóvenes tendrán oportunidad de iniciar una empresa propia. Marifestó que Andrés Manuel López Obrador es un fantasma fiscal que nunca ha pagado impuestos y que en el pasado debate le iba a preguntar qué traía en la cartera. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, afirmó que su contrincante Andrés Manuel López Obrador va por la tercera derrota e invitó al tabasqueño a que se serene y deje de inventar pretextos de cara al 1 de julio. Dijo que López Obrador está paranoico, apanicado y desde ahora ya está empezando a poner pretextos para su tercera derrota. Notimex